Ha habido un balance que se realizó de caja y hay una faltante del dinero que tendría que haber conforme los registros contables. Se inició una investigación para comprobar si el dinero está y está mal anotado el balance o si realmente alguien se llevó algún dinero de una caja que tampoco es una caja fuerte sino una caja reforzada de chapa que está con una llave que es la que maneja cada compañía. La compañía de primer año cuando ingresa ya comienza a hacer aportes de su beca para la compra de los uniformes que van a llevar y además también se costean cualquier estudio médico que les haya faltado para el ingreso o si tienen alguna lesión en el entrenamiento y tienen que pagar algo. Hay un manejo en efectivo que es necesario durante los primeros dos meses porque todavía no cuenta con un recibo de haberes. Los alumnos pidieron para retirar esta caja que es portátil y ellos llevan el pago de lo que va surgiendo y se van realizando semanalmente también un cotejo del dinero que hay y se hace un arqueo de caja. En el último que hicieron o el que realizaron el 30 de junio si no me equivoco les di una faltante y yo mandé iniciar una investigación para determinar en definitiva si la plata está y ha sido mal anotada o si en definitiva alguien se la llevó. Y hasta el momento hay una denuncia hecha porque no se sabe qué ha sucedido. Sí, la investigación que se realizó ha sido de una, se hizo una denuncia en fiscalía como para dejar todo bien transparentado de que acá no se oculta nada, le dimos intervención a las autoridades judiciales y además hicimos una investigación administrativa que bueno está actualmente en curso pero no hay actualmente un oficial que esté imputado en la actualidad pero esto lleva tiempo, o sea la investigación aún no ha concluido. Gracias. 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 Gracias.